¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y el IVA que se está proponiendo no solamente afecta a la Universidad de Puerto Rico, estamos luchando desde nuestra trinchera, pero no solamente estamos luchando por la universidad. Entendemos que estos recuerdos son injustos y que la gente debe ir primero que la deuda y que la crisis el gobierno debe ponérsela encima de las espaldas de la gente que la crearon y de la gente que está beneficiándose. Así que hacemos un llamado a todos los sectores del país a que se movilicen, a que luchen, a que se unan con nosotros. Mañana nosotros vamos a seguir en paro. Hoy vamos a tener discusiones dentro del movimiento estudiantil para decidir cuáles van a ser nuestras próximas movidas, nuestro próximo accionar. Y también Ponce hoy empezó un paro de 48 horas, Mayagüez comienza su paro de 24 horas mañana y esos dos recintos ya han convocado votos preventivos de huelga. Así que demostramos ayer que estamos dispuestos y dispuestas a unirnos nuevamente en ese recinto, una UPR para defender nuestra universidad.